¿Por qué eres tan hermosa y a ver tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete suyo y abandonado Si no comprendes que en la mala es algo más que besano En vida hay todo aquel que el amor he encontrado Que lo mío es ser de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que enuyentan la tormenta A veces la miro, añoro, añoro, pensando que pudo no fue el final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo hoy te quiero mirar ¿Por qué eres la cuna que me haces y nada? ¿Por qué eres la lluvia que no hace bujar? Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Que por ella moría, a su viento sabe yo En las de reina, de mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encontro mi pasado Las campañas y más campañas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera Que hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces la miro, añoro, añoro Pensando que pudo no fue el final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo hoy te quiero mirar ¿Por qué eres la cuna que me haces y nada? ¿Por qué eres la lluvia que no hace bujar? Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto, tanto la quería Y la me reina Y la me reina Y la es la reina Reina de mi reina Por la que yo sufro La mosa de mi amor Tanto la quería Tanto, tanto la quería